Hola, soy Hanna Fernández, profesional de la comunicación, emprendedora y apasionada del bienestar y del crecimiento personal. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio encontrarás charlas con personas brillantes e inspiradoras que te van a dar las claves para reinventarte, ilusionarte, empoderarte y vivir por fin la vida que quieres. Personas que con su trabajo diario y con su ejemplo están cambiando el mundo. Hablaremos de todas las esferas del bienestar sobre las que puedes actuar para empezar ya a vivir bien de verdad. Relaciones personales, equilibrio emocional y mental, trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. El pasado mes de junio hice un episodio cápsula sobre dos libros que para mí son dos referencias en cuanto a estilo de vida saludable, honesto y coherente. El primero de ellos se titula El ojo de la lentitud. Se publicó en 2004 y se convirtió en un éxito de ventas internacional e inspiró una revolución lenta contra el culto a la velocidad en la vida moderna. El segundo se publicó este mismo año, 2019, se titula El ojo de la experiencia y es una magnífica reflexión sobre el envejecimiento de todo, personas y cosas, en un mundo en el que tener más años es cada vez más sinónimo de problema más que de privilegio. Sí, amigos, tengo el inmenso placer de contar al otro lado del micro con el periodista y autor canadiense Carl Honoré, que es autor de estos dos títulos. Bienvenido, Carl, y muchísimas gracias por compartir este rato con todos nosotros. Gracias a vos, es un placer estar aquí con ustedes. Carl, vamos a empezar por el principio, Jess. ¿En qué momento surge en ti la necesidad de investigar y de escribir, primero sobre la lentitud y ahora más recientemente sobre la experiencia y el envejecimiento? Bueno, yo hace unos años me di cuenta de que todos mis libros, la chispa para todos mis libros es siempre una pequeña crisis existencial, digamos, personal. Y para el ojo de la lentitud fue cuando empecé a leerle cuentos a mi hijo y en aquella época yo era incapaz de frenarme. Entonces, al final del día, entraba a su dormitorio, me sentaba en la cama con un pie en el suelo y le hacía una lectura dinámica de Blanca Nieves, o sea, saltando renglones, páginas enteras, ¿no? Y estábamos siempre enfrentados. Sabía en ese momento que algo estaba mal porque tenía el recuerdo que tenemos todos, ¿no? De ese momento tan íntimo, tan mágico, tan relajado de compartir un cuento con el padre. Pero en mi casa en aquella época era una pesadilla. Estamos en una batalla, ¿no? Entre mi velocidad, mi prisa y su lentitud. Y esta situación lamentable siguió hasta que un día oí hablar de un libro intitulado Los cuentos para dormir de un minuto. O sea, Blanca Nieves en 60 segundos. Y te tengo que confesar que al escuchar eso, mi primera reacción fue, guau, qué idea más maravillosa. Ya mi versión de Blanca Nieves tenía apenas tres enanitos. Así que hacerlo en 60 segundos me pareció, en ese momento me pareció fantástico, ¿no? Pero gracias a Dios tuve una segunda reacción que fue muy diferente. Me dije, no, hasta dónde he llegado. Realmente tengo tanta prisa que estoy dispuesto a leerle un soundbite a mi hijo en lugar de un cuento. Y fue un momento de profunda epifanía, ¿no? De revelación. Me di cuenta que había perdido la brújula, el camino, la cabeza y que tenía que cambiar. Y eso fue como el trampolín hacia mi investigación, no solamente sobre mi propia adicción a la velocidad, sino al contexto global. Y fue un poco el punto de partida de todo, ¿no? De ahí nació el libro y luego el movimiento slow y todo. Todo a partir de Blanca Nieves. ¿Y qué crisis motivó que comenzaras a investigar sobre el envejecimiento y la experiencia? Bueno, fue una experiencia, una suerte de epifanía personal también. Yo soy muy deportista y juego como buen canadiense. Juego al hockey sobre hielo y también una versión más que se llama hockey de pelota, ¿no? Y sigo jugando y soy capitán del equipo número uno del país, de Inglaterra. Y estaba hace tres años, cuando tenía 48 años, estaba jugando en un torneo y marqué un golazo. De esos goles que, bueno, sigues pensando en esos goles hasta tu lecho de muerte, ¿no? Y estaba flotando en el aire, mi equipo estaba ya en la semifinal. Cuando de repente me informaron que yo era el jugador más viejo del torneo, o éramos, no sé, 245 jugadores, yo sabía que era uno de los más viejos. Pero el hecho de enterarme de que era, no sé, el más viejo me sacudió, me paró en seco, me traumatizó, la verdad, me traumatizó. Empecé a escuchar muchas preguntas, ¿no? Me decía, será que la gente se burla de mí, debería dejar de jugar al hockey, abrazar un deporte, un pasatiempo un poco menos exigente como el bingo. Y no sé, fue un momento profundo de reflexión. Cuando me marché de ese torneo de hockey, sabía que tenía que hacer algo, ¿no? Porque no entendía por qué mi edad cronológica se había convertido en una carga, ¿no? En una mochila de piedras de angustia en mis hombros. Y quería ver si había una historia más positiva que contar sobre el envejecimiento. Porque yo me di cuenta en ese momento que tenía, yo llevaba por dentro una visión sumamente negativa y peyorativa del envejecimiento. Me daba vergüenza el mero hecho de envejecer. Y quería ver si había otro modo de procesar, de vivir el envejecimiento. Y entonces fue un poco la chispa del nuevo libro Elogio de la experiencia. Y creo que en el título se ve que no es ningún spoiler, porque mi conclusión es y sigue siendo que sí, hay una historia mucho más positiva que se puede contar acerca del envejecimiento, mucho más positiva. Carl, en el libro, en el primero, en Elogio de la lentitud, describes nuestras vidas modernas como una prisa constante en la que necesitamos meter más y más cosas que hacer en cada hora del día. ¿De dónde crees o qué crees lo que ha originado este culto a la velocidad, esta enfermedad del tiempo, que como lo denominó Larry Dose y que también lo dices tú en el libro, ¿cómo hemos llegado a sufrir esta enfermedad del tiempo? Yo creo que hay un puñado de factores. Las raíces de esta cultura de la prisa son muy profundas. Si uno mira la historia, por ejemplo, ya en la época romana, cuando empezaron a medir el tiempo con relojes, etcétera, de sol, le entró a la gente cierta angustia al perder el tiempo, a desperdiciar los minutos y los segundos de las horas. Entonces, yo creo que está un poco conectado con el miedo a la mortalidad, a la muerte, porque tenemos un deadline muy estricto, que es la muerte, y eso yo creo que genera cierta prisa como para hacer cosas, para aprovechar los años, las horas, los días que tenemos en la Tierra. Pero en el mundo más moderno, yo creo que esto aumentó muchísimo, con la revolución industrial, que, bueno, de entrada empezamos a inventar máquinas y aparatos, etcétera, que nos dieron la posibilidad de hacer las cosas cada vez más rápido. Y esto nos aumentó un poco, a mi juicio, la impaciencia, cosa que se ve mucho más en la época, bueno, los últimos, digamos, 20 años con las redes sociales y la tecnología, los smartphones, los celulares, todo ocurre instantáneamente. Y entonces esto pasó a ser nuestra forma de ser. Entonces, todo pasa muy rápido en la pantalla, pero cuando estamos leyendo un cuento de hadas, queremos que eso también ocurra y pase muy veloz. Entonces, el virus de la prisa terminó contagiándolo todo. También, otro factor, otra razón por esta cultura de la velocidad, creo que es el hecho de que el mundo se ha convertido en un enorme buffet de cosas. El consumismo nos empuja siempre a consumir más y más y más y querer hacer más y más cosas. Y creo que detrás de todo hay una dimensión un poco más metafísica. Yo creo que para mucha gente la velocidad, el estar siempre ocupado, siempre distraído, siempre haciendo malabares con cuatro cosas, es una manera de evitar las grandes preguntas. Como, por ejemplo, ¿quién soy? ¿Será que estoy viviendo la vida adecuada para mí? ¿Estoy bien? ¿De salud? Etcétera, etcétera. Entonces, es mucho más fácil evitar esas preguntas y llenar la agenda de cosas, de distracciones y seguir corriendo. Por eso los terapeutas suelen decir que la última etapa, antes de un burnout, es una última aceleración. Como que la persona está tratando de escaparse de todos esos problemas importantes, grandes, y luego llega el crack, el burnout y la persona se encuentra obligada a ralentizar y bajar un cambio. Entonces, es un conjunto de muchas cosas. Pero creo que otra faceta de todo esto es la cultura. Está dentro de la cultura un tabú muy fuerte contra la lentitud. La lentitud o lento es sinónimo de cosas muy negativas como la improductividad, la infelicidad, la pereza, la estupidez. Entonces, yo creo que eso hace que, ese tabú hace que, aun cuando nos molimos de las ganas de pisar el freno, cuando sentimos en los huesos que nos haría bien desacelerar, que no lo hagamos por miedo, por vergüenza, por culpa, porque no queremos que la gente nos juzgue mal. Y yo creo que juntando todos estos factores explica el hecho de que en este momento de la historia humana todos queremos ralentizar. Es como un deseo universal. Se escucha en todos los estratos socioeconómicos, todas las culturas. La gente se siente como que estamos acelerando la vida en lugar de vivirla. Pero, a pesar de esto, no lo hacemos por todos estos factores que acabo de citar y nombrar. En el libro explica súper bien cómo la velocidad no es siempre, ni mucho menos, la forma idónea de hacer las cosas. Y, de hecho, hablas directamente de los estragos que ha provocado este culto a la velocidad en la forma en cómo nos relacionamos con nuestro entorno. O sea, no hay más que ver el drama del Amazonas, que ahora ya de repente se ha dejado de hablar del Amazonas, pero bueno, hace unas semanas, afortunadamente, hubo medios que se hicieron eco de la dramática situación. Y ya no solo el Amazonas, con la naturaleza en general, con nuestro planeta, también la forma en que nos tratamos a nosotros, la forma en la que nos relacionamos con nuestro trabajo, con cómo comemos, con cómo hacemos deporte, ha cambiado totalmente la forma en que interactuamos con todo lo de fuera y con nosotros mismos. Con todo, sí. Y pasó a ser nuestro efecto universal, nuestra posición por efecto universal. Sin cuestionarlo, sin replantearlo, siempre optamos por el turbo, por el más rápido. Es como que un reflejo automático cultural. Y como decís vos, está generando un abanico de daños en todos los aspectos de la vida. Estamos todos en este momento encaminados hacia un burnout en todos los niveles, a nivel del planeta, a nivel del individuo. Y tú tocaste un poco el tema de cómo nos relacionamos con los demás. Yo creo que es una de las cosas más importantes y más preciosas que se sacrifican en el altar de la velocidad, de la prisa. Son las relaciones humanas. Porque esas relaciones no se pueden, por más prisa que tengas, nunca podrás forjar una amistad más rápidamente porque tienes prisa, ¿no? O no puedes hacer que alguien se enamore de vos más rápidamente porque quieres casarte en junio, ¿no? Estas relaciones humanas tienen su tiempo, tiempos universales, tiempos de todos los tiempos. Y yo creo que en un mundo tan impaciente, donde lo queremos todo en el acto, estamos perdiendo el arte de sociabilizar, de llevarnos bien con los demás. Y esto, a mi ver, explica el fenómeno que se ve en muchos países, sobre todo en los países desarrollados en este momento, el hecho de que parece un poco paradójico, ¿no? Que por un lado estamos más conectados que nunca electrónicamente. Tenemos no sé cuántos amigos en Facebook y miles de seguidores en Instagram y no sé cuántos me gustan en Facebook. Pero si miras los niveles de soledad en estos países, tanto en España como en Inglaterra, donde vivo yo, en Estados Unidos, en el jamón, están llegando a niveles récord. La gente se siente muy aislada, muy desconectada de los demás. Estamos conectados a un nivel muy superficial, pero nos falta esa conexión más profunda. Y la única manera de llegar a esa conexión profunda es la lentitud, ¿no? Es ralentizar, es estar presente con el otro, ¿no? Distraído por tu celular o haciendo multitasking o simplemente estar sentado en una cena, cenando, charlando, pero mirando Snapchat al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que eso es uno de los desventajas, de los daños más tristes, ¿no? De este momento histórico, ¿no? De la prisa. Que tenemos estas herramientas que si las usamos bien, nos van a conectar aún más. Pero el problema es que las usamos mal. Yo no soy ningún ludita, me encantan los... Tengo un celular, tengo un iPhone, uso las redes sociales, son fantásticas, ¿no? Pero hay que usarlas con un espíritu más slow, más balanceado, ¿no? Con equilibrio, pero sabiendo cuándo toca usar una forma de comunicación rápida, que es, por ejemplo, Snapchat o, qué sé yo, un mensaje de... WhatsApp, sí. WhatsApp también. O cuándo es mejor, cuándo conviene más, optar por una forma de comunicación más lenta, que es simplemente estar, dar una vuelta o caminar con un amigo en el parque o compartir un momento como el cuento con su hijo sin el teléfono vibrando en el bolsillo. Así que es... En el fondo, esta filosofía de la lentitud, la palabra clave es equilibrio, ¿no? Yo no soy ningún extremista ni fundamentalista de la lentitud. A mí me encanta la velocidad y a veces más rápido es mejor, lo sabemos todos, pero no siempre. Y esto es un poco la clave, ¿no? Que hay que hacer las cosas a la velocidad adecuada, al ritmo indicado, al tempo justo, como dicen los músicos, ¿no? Y estar presente, hacer una cosa a la vez. En el fondo, la filosofía slow se puede resumir en una frase muy sencilla, que es, en lugar de hacer las cosas lo más rápido posible, tratar de hacerlas lo mejor posible. Y eso en el fondo es una idea muy sencilla, pero profundamente contracultural e inmensamente revolucionaria si la abrazamos. Cosa que se ve, bueno, mucha gente cada vez más está llegando a la misma conclusión y buscando esa tortuga interior, digamos. Yo creo, Carl, que lo que nos ha pasado con las relaciones sociales es que hemos empezado a sacrificar la calidad por la cantidad. Entonces, ahora de lo que hablamos es cuántos followers, cuántos contactos, y para mí eso no son amigos, o sea, yo no digo amigos de Facebook porque habrá algunos que sean amigos, otros no. Y, sin embargo, no nos preocupamos por qué calidad tienen esas relaciones. Y al final, pues lo que tú dices, hay gente que está tremendamente sola y tiene 200.000 seguidores en Instagram. Y también lo que tú decías, esto no se trata de emprender una batalla o una guerra contra la velocidad porque gracias a la velocidad, gracias al progreso, tú y yo estamos hablando ahora, tú desde Londres y yo desde Madrid y estamos grabando a través de internet. Entonces, obviamente, aquí nadie habla de dar un paso para atrás. Pero sí que es verdad que hay que, pues lo que tú dices, hay que mantener un equilibrio entre lo que es normal y lo que es volvernos locos. A propósito de las tecnologías, tú dices, tienes tus redes sociales, tienes tu smartphone, ¿tú cómo haces? ¿Cómo podemos hacer para perder al miedo al FOMO? Que son las siglas en inglés de miedo a perderse algo. Sí. Bueno, yo creo que hay que cambiar o replantear, reinventar la relación que uno tiene sobre todo con el smartphone, que es la manifestación más presente, y también más móvil, ¿no? Porque el portátil está siempre ahí en el bolsillo, en el bolso, etcétera. Pero hay que hacerlo lentamente, ¿no? Yo creo que es una de las ironías de estos días, es que estamos tan, bueno, tenemos tanta impaciencia que incluso queremos ralentizar rápidamente a todo vapor. entonces la gente se dice, bueno, yo me encantaría pisar el freno y bajar un cambio, ¿qué hago? Bueno, me apunto a un curso de meditación y luego corro para hacer un poco de yoga y luego de ahí voy saliendo, corriendo para... No, hay que hacer las cosas con calma y con pequeños pasos. Yo con mis gadgets y los aparatos tuve que hacerlo lentamente y haciendo pruebas, ¿no? O sea, en lugar de llegar un día y decir, bueno, apago el celular durante cuatro horas este día y punto. No, hay que hacerlo con decir, bueno, hoy o capaz esta semana voy a elegir dos horas y después, al final de esa semana, voy a hacer una suerte de reunión conmigo mismo para ver cómo anduvo. Me salió bien, puedo cortar un poco más, un poco menos, tendría que poner estas horas en otros horarios del día e ir como siempre modificando y adaptando un poco tu cambio. Pero el punto de partida siempre tiene que ser momentos de off, ¿no? De usar ese botoncito rojo para apagar y para desconectar. Y otra cosa que yo hago es sobre todo para superar el FOMO, ¿no? El miedo a perder cosas es de... Siempre se habla de la lista de cosas de qué haceres, ¿no? Yo lo que hago es que mantengo al lado una lista de cosas que no haceres, ¿no? O no haceres. Y lo que hago es que cuando muevo o quito una cosa de la lista de qué haceres, la pongo esa cita o esa tarea o lo que sea en la lista de cosas para no hacer o no haceres, no to do list, lo digo en inglés. Y en el momento cuando quito algo de la lista de qué haceres, siempre genera un poco de angustia, de duda, de incertidumbre, de miedo, ¿no? ¿Será que estoy... le haré daño a una relación afectiva o de trabajo o etcétera? Pero dentro de un mes o dos semanas cuando cojo la lista de cosas que no hacer o no hacer no to do list y miro las cosas que no hice hace un mes, me doy cuenta de que no eran tan importantes. Exacto. En el momento me parecían imprescindibles, ¿no? Me parecía un disparate, una locura quitarlas de la lista de qué haceres, pero con un poco de perspectiva, un poco de tiempo mirando hacia atrás te das cuenta de que la gran, gran, gran mayoría de las cosas que hacemos no son importantes, no son imprescindibles. Muy pocas cosas caben, encajan en esa caja de imprescindibilidad. Es que es un poco la forma en que vivimos ahora que todo es a vida o muerte, pero todo es desde hacer la compra a ir al tinte, a tu trabajo y, bueno, hay trabajos que sí que dependen vidas de personas de esos trabajos, pero muchos trabajos no y es que afrontamos cada momento de nuestro día como si fuera vida o muerte y, claro, eso es un estrés y una ansiedad brutal. Y eso se ve, yo creo que esa visión como muy blanco y negro de la vida y es como dices tú, muerto, vida o muerte, bueno, se ha exportado a toda la cultura, ¿no? Se ve la polarización de la política, dos tribus, dos grupos que se gritan y no se escuchan más y es como que no, hemos perdido esos matices, ¿no? En el medio, esos matices de gris, ¿no? Y esto conlleva a una vida muy angustiada y poco placentera y mal sana porque terminamos haciendo miles de cosas pero haciéndolas mal, quemándonos y mira, fíjate, nadie se encuentra en su lecho de muerte mirando atrás diciéndose, bueno, ojalá hubiera pasado más tiempo en Instagram o haciendo trabajo o trabajando en la oficina o comprando cosas en Amazon o en cambio, si uno mira a lo que dedicamos nuestro tiempo, es increíble la cantidad de horas que dedicamos a las cosas que no son importantes y las redes sociales es un buen ejemplo, ¿no? Porque, y lo digo como aficionado a las redes sociales que me encanta, ya lo he dicho, pero lo vuelvo a retirar para que la gente no se asuste, pero es impresionante si vos mirás las estadísticas, las cifras, ¿no? Las redes sociales se han convertido en un gran agujero negro de tiempo, ¿no? Están chupando horas y horas y horas cada día y luego llegamos al final del día y diciéndonos, oh, Dios, necesito más tiempo para vivir mi vida. No, tenemos que mirar cómo estamos usando el tiempo y usarlo con más sabiduría, ¿no? Más inteligencia, más humanidad, más humanidad en el fondo, ¿no? Y, Carl, ¿cómo podemos volver a enamorarnos del placer de esperar a que las cosas pasen, a volver a disfrutar de estar aburrido una tarde en casa y no hacer absolutamente nada? Estamos tan sumamente desconectados de nosotros mismos que para no tomar conciencia del problema que tenemos, ¿no? Necesitamos muchísimo ruido, es lo que tú decías antes, sobre todo mucho ocio, muchas cosas que hacer, en definitiva, mucho ruido para, pues eso, no vaya a ser que nos aburramos un minuto. ¿Cómo podemos volver a encontrar el encanto en esperar y en aburrirnos? Tenemos que reencontrarlo con un proceso lento, ¿no? Si estás viviendo una vida muy agitada, muy distraída, muy como pasando de una cosa para otra, no vas a poder pasar una tarde entera paseando o perambulando por el parque, va a ser muy difícil, tendrás como síntomas de abstinencia, la vas a pasar muy mal, pero lo que yo siempre recomiendo y aconsejo es coger dos minutos, ¿no? O cinco minutos, simplemente cinco minutos para empezar, cinco minutos sin móvil, salir de la oficina, salir de casa, dar una vuelta por el barrio, sin el celular o sentarte en una, en un cuarto sin pantalla, sin nada y simplemente sentarte y respirar hondo o dejar fluir un poco tus pensamientos, pensar en unas vacaciones que tuviste hace diez años que te cambiaron la vida o simplemente dejarte ese espacio y hacer pruebas, ¿no? Como decía antes, experimentar con cuál es el mejor momento para ti durante un día, el día o la semana para entrar en ese espacio más lento, más reflexivo, más humano, más placentero, ¿no? Un placer menos agitado y empezar con, no sé, cinco minutos y luego pasar a diez. Es un músculo, ¿no? Yo creo que es un poco un músculo eso de poder disfrutar de un momento slow, digamos, un momento lento, ¿no? Sin distracciones externas y estimulación electrónica y es un músculo que no lo estamos usando suficientemente, entonces a la hora de usarlo nos cuesta y volvemos a los músculos más desarrollados que son los músculos fast, ¿no? Dedicados a la vida fast o rápida o distraída, pero ese músculo slow, digamos, está ahí todavía, pero hay que reanimarlo, ¿no? Reanudarlo un poquito, pero con el tiempo, ¿no? Y despacito, ¿no? Como dice la canción. Se me ocurrió algo, quiero volver un ratito al tema de la tecnología porque hay un nuevo ritual social que se ve mucho en Londres y lo vi hace poco en Toronto, en Canadá, se ve también en New York que se llama stacking y no sé si se ha llegado hasta ahora a España, pero stacking, stack es como pila, ¿no? Como, bueno, las cosas están como amontonados, y stacking es cuando los jóvenes, los milenios, salen a tomar un café o, como, como, un sandwich juntos, todos amontonan en una pila, ¿no? En el medio de la mesa sus celulares y el que coja primero el celular para mirar Instagram o Facebook paga la cuenta de todos, ¿no? Aquí todavía no ha llegado pero me parece buena iniciativa Y es una manera de decir, bueno, tenemos este momento juntos, un momento único, nunca vamos a volver a tener este momento porque arruinarlo tratando de estar en varios momentos al mismo tiempo, ¿no? Porque no simplemente ralentizar, ir un poco más lento y estar presente, ¿no? Conectar plenamente con los demás entre nosotros y esto me parece que eso demuestra que las placas tectónicas se están moviendo en la cultura porque, sobre todo con respecto a la tecnología, yo trabajo mucho en Silicon Valley con empresas y colegios, etcétera y ellos también que están en la línea de fuego, ¿no? Ellos están en las trincheras, ¿no? En esta batalla tecnológica y ¿qué están haciendo en Silicon Valley con sus propios hijos y en sus propias casas? No están usando celular, están apagando los móviles, están escapando de las pantallas cuando pueden hacerlo para recuperar esos momentos más lentos, más slow y este ritual stacking es algo que no es una novedad impuesta por los baby boomers o la gente de generaciones más avanzadas que nunca conocieron las pantallas de niños, no, esto es algo que nació de los propios nativos digitales de los jóvenes que nacieron con esto, rodeados, empapados, marinados en la tecnología y ellos también se están dando cuenta de que sí, nos encanta Facebook, no, Facebook menos, pero Snapchat y TikTok y WhatsApp, fantástico, todo, pero hay límites y ellos mismos están buscando la forma de poner límites de velocidad en la autopista informática y eso me genera muchísima esperanza porque esto demuestra que esto es un problema, un desafío humano, no es un desafío de generaciones, una generación contra otra, es algo que nos afecta a todos y que todos podemos llegar a la fiesta con una solución propia, y eso a mí me levanta el ánimo, me da mucha esperanza de que sí, vamos a encontrar, vamos a forjar una relación mucho más sana, mucho más equilibrada y mucho más humana con esta tecnología tan maravillosa. Es esperanzador desde luego. Carl, me gustaría que hablásemos de cómo ha afectado este ansia por estar siempre conectado, por estar siempre funcionando y siendo productivo en concreto sobre las mujeres porque tú hablas de ello en el libro, hay un libro estupendo de la periodista española Sonsoles Ónega que se titula Nosotras que lo quisimos todo y que habla precisamente de este tema y es de la historia esta que nos han vendido especialmente a las mujeres de que nosotras podemos tenerlo absolutamente todo, tener una super carrera de éxito, tener una familia numerosa, tener una vida social alucinante, estar estupendas 24 horas al día y al final lo que ha pasado o lo que yo creo que les está pasando a muchas mujeres es que para tener todas esas parcelas de su vida cubiertas han tenido que abandonar lo más importante que es renunciar a ellas mismas y a lo que ellas sienten que quieren hacer. ¿Cómo entiendes tú el mito de la superwoman que nos han intentado vender? Bueno, lo entiendo de la misma manera que la palabra clave es mito eso de tenerlo todo es mentira es un mito es imposible tenerlo todo o tratar de tenerlo todo es la mejor manera de convertir la vida en una carrera contra reloj en una vida muy superficial de mucha cantidad y poca calidad y de esa pérdida tan profunda y metafísica y central que es la pérdida de la conexión con uno mismo ¿no? Y yo llevo años hablando de este tema y viajando por el mundo estoy muy conectado con mucha gente que trabaja en este terreno ¿no? de cómo reinventar las expectativas tanto para los hombres como para las mujeres pero obviamente mucho yo creo que el peso es más fuerte para la mujer porque bueno es capaz asunto y tema de otro podcast pero ya sabemos todo que hay muchas cosas heredadas culturales que hemos bueno claro que hemos heredado que hace que la mujer se sienta obligada a hacer muchas muchas cosas que a cumplir determinados papeles y no que no sean compartidos también con el hombre claro esto a mi juicio se ha reforzado mucho en los últimos años con las redes sociales desgraciadamente porque esto va de la mano con una cultura perfeccionista ¿no? la tiranía de la perfección y bueno las redes sociales amplifican por mil esa perfección porque todo se convierte la vida se convierte en una performance o sea la gente siempre cuelga las mejores imágenes los mejores videos de su vida privada y personal y eso hace que los demás se sientan aún más obligados a correr y hacer aún más cosas y hacerla mejor y es una como una carrera de locos o de locas pero carrera que no tiene fondo que ese es el problema que es que no hay fin no tiene fin no tiene fin no tiene fin y no tiene fondo claro y yo creo eso explica el hecho de que en el movimiento yo creo que se ve capaz más mujeres que se presenten que están dispuestas a decir a desafiar la cultura el culto de la velocidad de decir esto no va no tiene ninguna lógica no tiene sentido no estoy viviendo estoy corriendo y yo creo que eso explica como acabo de decir explica el hecho de que el liderazgo del movimiento no es algo formal es como muy difuso y muy fragmentado y me parece bien que sea así que no sea muy moralístico pero yo creo que muchas de las voces más importantes del movimiento son voces femeninas y la raíz de eso es todo esto de lo que hemos hablado que las mujeres sienten esa presión pero yo lo que veo capaz más de forma más avanzada en el mundo anglosajón es que mucho más mujeres están revelando y diciendo no basta yo no yo no entro más en este juego absurdo de la perfección de la de la corrida constante y están sobre todo en las redes sociales creando creando una imagen contra este este perfeccionismo y dentro de ese discurso figura el ritmo de vida porque hablan de yo no quiero correr siempre para ser siempre perfecta y dentro de eso es la posibilidad de recuperar ritmos más lentos conexiones más profundos con mis hijos con mi pareja con mi comunidad conmigo mismo etcétera así que estas cosas están muy conectadas sí sumamente y la la el perfeccionismo es uno de los problemas básicos ¿no? de los motores del de la vida fast ¿no? de la vida rápida sin ninguna duda así que hay que hay que hay que hay que avanzar por varios flancos ¿no? al mismo tiempo en esta batalla contra porque eso para mí a nivel personal esto me ayuda mucho ¿no? porque el movimiento slow está conectado a todo ¿no? si no estuviese conectado a todo yo me hubiera muerto del aburrimiento hace muchos años ¿no? pero el tema abre puertas a todo ¿no? así que de todos los aspectos de la vida pero también conlleva a una discusión con respecto al sistema económico a la injusticia social a esta cultura perfeccionista en el mundo femenino etcétera bueno están surgiendo iniciativas como la que nos comentabas pero ¿crees que estas generaciones les estamos enseñando no es que sepan les estamos enseñando a valorar la experiencia la edad tanto de cosas como de personas ¿les enseñamos a valorar que por tener más años nos es inútil? yo tenemos que enseñar enseñarles eso eso es un poco la meta ¿no? el objetivo de mi nuevo libro es derrumbar y acabar con esta cultura este culto a la juventud ¿no? yo creo que el cambio se está dando pero falta falta muchísimo pero vos dijiste algo muy interesante cuando hablaste de la importancia de la experiencia yo creo que hay un cambio volviendo un poco a un tema un poco más amplio que es el de las prioridades de la sociedad yo creo que en la nueva generación de los de 18 a 35 digamos de edad ellos tienen mucho más interés en las experiencias que en los productos el materialismo tiene menos peso en sus vidas eso es una tendencia que se ve a nivel mundial que están mucho más interesados en experimentar vivir cosas yo creo que eso va de la mano con el movimiento slow porque el consumismo sobre todo el turbo consumismo es rápido por su naturaleza vive de eso consumes algo y luego pasas a la próxima cosa las experiencias son por su propia naturaleza son lentas hay que vivirlas profundamente luego procesarlas compartirlas etcétera volver a pensar en ellas entonces son es una cosa de lentitud experimentar vivir cosas en lugar de consumir cosas pero la palabra experiencia tiene otro sentido que está un sentido muy ligado con mi nuevo libro la idea de con la edad con el envejecimiento con los años que pasamos en la vida vamos en muchos sentidos mejorando vamos enriqueciéndonos yo creo que la cultura dominante o el mensaje dominante de la cultura es anti envejecimiento es como el proceso de envejecer es un proceso de disminución de pérdida de cuesta abajo todo con cada cumpleaños somos menos enérgicos menos sanos menos atractivos menos productivos menos felices menos creativos menos nosotros eso es un poco el discurso cultural en el cual nos encontramos en este momento y es un poco mi gran el próximo enemigo digamos la próxima guerra que quiero lanzar es cambiar ese chip para que la gente para que forjemos una visión mucho más matizada mucho más rica mucho más humana mucho más honesta del envejecimiento y eso sería de entender que envejecer al envejecer hay cosas hay aspectos feos hay cosas hay que aceptarlo hay cosas que van a cambiar y no nos van a gustar pero al mismo tiempo hay muchas cosas que realmente con los años no cambian y hay ciertas cosas que hasta mejoran y yo creo que crear una visión mucho más así matizada más amplia del envejecimiento será un enorme regalo para todos porque es el culto de la velocidad de la juventud el edadismo nos hace daño a todos nos hace daño a lo que sea nuestra edad somos víctimas del edadismo de los estereotipos negativos con respecto a la edad en la sociedad occidental pues bueno vivimos con esta idea de cuanto más nuevo mejor y esto lo aplicamos a todo a la ropa porque ya vemos el ritmo de producción de colecciones y de esto ya de un año para otro bueno de seis meses en seis meses ya no se lleva ya no sirve los electrodomésticos los dispositivos electrónicos esto también pasa con las personas pero afortunadamente hay otras culturas y bueno precisamente hablas de ello en elogio de la experiencia otras partes del mundo otras comunidades que consideran ese paso del tiempo como un privilegio sobre todo hablando de las personas como un valor añadido y no como una enfermedad o un problema que tenemos que curar de la forma que sea que es lo que un poco como afrontamos el envejecimiento y el paso del tiempo en la sociedad occidental yo creo que en las sociedades tradicionales sigue todavía esa idea de que envejecer es un proceso de crecimiento de mejorarse de envejecerse de experiencia etcétera y vas a poder hasta el final de tu vida aportar y contribuir etcétera etcétera pero yo creo que en el mundo yo no diría occidental en el mundo moderno industrializado básicamente el culto ese culto de la juventud ha triunfado incluso porque yo uno de los prejuicios que yo tenía cuando empecé a investigar este tema de nuestras actitudes con respecto al envejecimiento uno de los prejuicios que yo llevaba por dentro era que en los países asiáticos ellos mantienen esa cultura de poner a los ancianos en un pedestal que es una cultura de respeto etcétera algo de eso hay todavía a nivel público y oficial hay como fiestas y días oficiales y nacionales para homenajear a los a la gente más avanzada de área etcétera pero dentro de la cultura por ejemplo en Japón o en Corea del Sur o en Hong Kong o Singapur yo porque he viajado por estos países también para preparar el libro yo me encontré con los mismos prejuicios los mismos estereotipos y la misma angustia con respecto al hecho de envejecer y de hecho dos ejemplos en Japón no sé si lo has visto en los noticieros últimamente pero aparentemente la gente los jubilados ahora están algunos jubilados están cometiendo pequeños delitos van a robar o robar algo en alguna tienda para que la policía los atrapen y para ir a la cárcel ¿por qué? porque se encuentran tan aislados y tan solos en su vida que prefieren estar en la cárcel que estar en casa solo y si una sociedad llega a ese punto yo creo que no es un role model no es como un gran ejemplo para el resto del mundo de cómo abrazar envejecimiento y la gente sobre todo la gente vieja otro ejemplo es Corea del Sur donde la cirugía plástica Corea del Sur per cápita los coreanos gastan más en la cirugía plástica que cualquier otro incluso que creo que los brasileños y ellos no se están operando para para lucir más viejo no se están operando para lucir más joven y no sé yo creo para mí esos son dos ejemplos de pruebas más de que todos estamos contagiados por esta idea de que más nuevo mejor más joven mejor y está en todos lados tanto yo siempre he pensado Carl que la edad no es cosa de años sino de cómo entendemos y afrontamos la vida yo creo que tú también piensas así porque de hecho en el libro lo dices que lo que importa cada vez más no es la fecha en la que has nacido sino la forma en que tu forma de pensar cómo hablas cómo te mueves cómo disfrutas con quién te relacionas con qué libros lees al final esta cuestión del envejecimiento es algo más que ponemos nosotros más de un hecho de algo real porque como digo hay gente de 30 años que son como abuelos de mente y hay señores de 70 años que son absolutos teenagers totalmente de hecho hace un par de días de hecho ayer uno de los entrevistados de mi libro John Goodenough que es un físico uno de los que inventaron las las pilas recargables ganó el premio nobel ayer a los 97 años y y bueno yo creo que es el más el más viejo ganador más viejo de la historia de los premios nobel y es otro indicio ¿no? que lo de este cambio profundo ¿no? que cada vez más el la edad cronológica está perdiendo su poder de definir y limitarnos y a mi juicio estamos entrando a una época dorada de envejecer ¿no? nunca ha sido una mejor época en la historia humana para para envejecer si uno mira los avances científicos y de medicina y y los cambios demográficos también el hecho de que el planeta está envejeciendo hace que sea más fácil envejecer porque estamos cada vez más rodeados de ejemplos luminosos de gente de 45 55 85 95 haciendo cosas que hubieran sido impensables hace 20 años seguramente hace 100 años hubieran sido ciencia ficción estarían muertos básicamente no creo que hubieran llegado a esa edad claro y yo creo que eso es importantísimo tener modelos role models modelos ejemplos porque eso cada vez más más ejemplos que existen en el mundo de gente desafiando y burlándose de esos viejos estereotipos del envejecimiento cada vez más fácil nos resulta a nosotros vivir con ese espíritu de que bueno tengo 42 años ponele o 35 o 62 yo no tengo que seguir un guión impuesto por la sociedad yo tengo mucho mucha cabida mucho espacio mucho espacio de maniobra para definir mi versión de tener 35 45 55 65 y volviendo un poco para recuperar la reivindicar las redes sociales que criticamos un poco al principio de la charla yo creo que las redes sociales están aportando muchísimo en este cambio positivo con respecto al envejecimiento porque si vos miras por ejemplo instagram todos los días hay millones de personas que están colgando fotos y videos mostrando su versión de tener 30 y pico años 40 y pico 60 y 80 y esas versiones van totalmente en contra de esos estereotipos de cuesta bajo todo peor después de los 35 años la pérdida de todo cognitiva física emoción no están redefiniendo lo que es tener 45 55 85 y eso nos da a cada uno de nosotros más posibilidad más esperanza más valentía más coraje más ánimo para definir lo que va a significar nuestra edad eso no importa la edad que tengas porque muchas cosas son una elección personal yo no ojo en inglés existe esa expresión age is just a number la edad es solo un número se dice también en español y es una expresión que yo nunca uso porque me parece excesivo me parece el sentimiento es un poco exagerado porque la edad no es solo una porque la cifra cuenta es importante nadie es igual a 50 años que a 30 años nadie y decir que es solo una cifra que no importa no eso es eso es ir demasiado lejos en esta lucha para redefinir el envejecimiento hay que incorporar el hecho de que sí hay cambios y vamos evolucionando con la edad pero lo que hay que evitar es que la edad cronológica o esa cifra ese número se convierta en cárcel se convierta en un dios que manda y decir no tú tienes demasiado años para hacer eso eres demasiado viejo no hay que ignorar y no hacerle caso a esa voz interna y movilizar esa capacidad que tenemos todos a nivel individual como para definir cómo nosotros vamos a vivir y envejecer tenemos muchas palancas ahora para usar la dieta ejercicio seguir aprendiendo cosas nuevas lanzándonos a círculos sociales para mantener contacto social con la gente todas estas cosas nos van a ayudar a envejecer bien es también un poco Carl como la frase esta que a mí me espanta de los 40 son los nuevos 20 los 50 son los nuevos 20 y es pero por qué qué manía con que todo es guay cuando es a los 20 no los 40 son los 40 los 50 son los 50 y en ese sentido también lo adelantabas antes además de las redes sociales que nos están ayudando mucho también afortunadamente aunque queda mucho por hacer por ejemplo en la industria de la cosmética la industria de la moda se está dando cuenta que también puede utilizar como modelos a personas de 50 años que tienen canas porque también muy asociado al concepto de envejecimiento está el del aspecto o sea tener buen aspecto y parecer joven no es lo mismo o sea puedes no parecer que tienes 20 años y no por eso tener mal aspecto claro el objetivo es de de lucir bien no de lucir joven y eso un poco en el fondo es es el cambio de chip que hay que hacer y yo creo que se está haciendo cada vez más como si vos en el mundo de la moda de fashion etcétera las revistas hay cada vez más modelos más con más edad con canas con arrugas y eso está enriqueciendo el paisaje visual que es también importantísimo porque si vemos ejemplos de gente con canas vamos a tener menos miedo a nuestras propias canas o más lo mismo con las arrugas y volviendo a lo que decías de los 40 son los nuevos los 40 son los nuevos los 20 o los 50 son los nuevos 30 eso también para mí me parece edadista eso al principio puede parecer positivo pero está como cayendo en las historias en estereotipos ¿no? en estereotipos es como decir que es como reforzar la idea de que envejecer es malo es un castigo es una es una multa ¿no? y en lugar de decir bueno tengo los 40 pueden ser luminosos con el espíritu correcto y un poco de suerte pueden ser maravillosos tanto como los 80 y los 90 los 60 y los 20 ¿no? cada edad tiene sus pros y cons sus puntos negativos y sus puntos positivos y cada edad puede ser maravillosa pero solo si la abrazamos con ese no con con nostalgia tóxica por el pasado ni tampoco con miedo al futuro ¿no? simplemente abrazando el presente con un espíritu abierto y decir bueno ¿qué puedo hacer yo para para maximizar este momento para sacar todo el placer todo el aprendizaje todo el jugo de estos años de mi vida ese es un poco el enfoque que hay que hay que adaptar y a nivel instituciones Carl porque también en el libro dices que nos queda todavía mucho por avanzar y en ese sentido hay que reformular las reglas de prácticamente todo de cómo entendemos el trabajo sobre todo temas de jubilación antes después de la medicina hasta cómo se construyen las viviendas hay que redefinirlo todo o sea ¿tú crees que todo esto es posible? es posible no va a ser de la noche a la mañana pero el mundo cambia a veces cambia muy lentamente pero llega a un punto donde la presión el cambio se vuelve irresistible y los cambios empiezan a darse mucho más mucho más rápidamente falta mucho y estamos ahora empezando esta discusión este debate este diálogo alrededor del envejecimiento y todos los cambios sísmicos estructurales que hacen falta como decís vos desde la medicina hasta el trabajo etc pero el tema está sobre el tapete y además es un esos cambios van a ser de beneficio a todos van a ser positivos para todos y eso es algo más que me genera cierta esperanza cuando se trata de luchar contra por ejemplo el feminismo o el cambio climático siempre hay gente que se puede convencer de que va a ser víctima del feminismo algunos hombres pueden decir bueno si si cedemos demasiado paso a las mujeres yo yo pierdo algo y pasa lo mismo con el racismo los blancos pueden decir mira si si abrimos las puertas a todas las razas yo corro el riesgo de perder algo propio en cambio no pasa esto con el edadismo porque todos estamos envejeciendo todos vamos a tener si no morimos si no fallecemos todos vamos a llegar a los 40 50 60 ojalá 70 80 así que el edadismo es un acto de autolesión y en muchos sentidos más que a nivel de la cultura y trabajo etc es un acto de autolesión porque el edadismo alimentar y cultivar esos estereotipos negativos hace que la gente envejezca peor es una profecía autocumplida los estudios demuestran muy claramente que si veneras o pones en un pedestal la juventud y ves muy mal con ojos muy negativos el envejecimiento vas a envejecer peor vas a sufrir mucho más problemas físicos cognitivos la demencia y hasta vas a morir más pronto al final es un poco también el aceptar la diversidad porque como tú decías sí que está más aceptado diversidad en sexos diversidad en razas y como las instituciones poco a poco se están abriendo demasiado poco a poco se están abriendo a esa diversidad pero en el caso que nos ocupa aquí de la edad también es una diversidad son poblaciones distintas con necesidades distintas a las que hay que darle el mismo trato y las mismas oportunidades como tú decías igual que se da en otras circunstancias que sí que se habla de eso en el caso de la edad no y parece eso que a partir de los 60 por lo menos aquí en España que la edad de jubilación ahora mismo está a los 65 años parece que todo lo que sea más de 65 es como bueno esa gente ahí que hay que mantener que solo se habla de pensiones pero no se habla de que se sigan formando si quieren que sigan trabajando si quieren que puedan viajar que puedan hacer ejercicio que puedan no sé que sigan siendo parte de una sociedad que al final es un grupo que está totalmente excluido es un grupo que es un inmenso recurso pero lo vemos como una carga un problema y ese es el cambio de chip que tenemos que hacer a nivel individual pero también a nivel colectivo y tú vos hablabas de la fecha de la edad de jubilación vuelvo al ejemplo de John Goodenough el físico que ganó el premio en 1997 resulta que hace 30 años cuando tenía él tenía 65 años él era profesor máximo en la universidad de Oxford en Inglaterra y tuvo que dejar el cargo por 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 vejez porque Oxford dijo no tienes 65 años ya terminó tu carrera tenemos que darle espacio a los jóvenes andate y bueno 30 años después se lleva el premio nobel estamos perdiendo tantas cosas con este edadismo este culto de la juventud y cada vez más porque alguien de 65 años hoy en el año 2019 comparado con alguien una persona como promedia de 1919 son dos mundos el cambio es brutal totalmente la gente siempre ha tenido recursos y cosas que contribuir aportar a la sociedad en como la edad un poco más avanzada en toda la historia pero ahora más que nunca porque llegamos a a los 60 60 para arriba 50 70 lo que sea en un estado mucho mejor que nunca y bueno yo creo que siempre hay inercia y hay resistencia y la cuesta a la sociedad cambiar pero la presión la necesidad de cambio es tan fuerte y tan innegable que yo creo que vamos 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 por el buen camino falta muchísimo pero vamos por el buen camino y una un extra otra observación yo hablabas recién de la diversidad que es como una palabra mágica ¿no? en el mundo socios vale para todo casi es como un cliché todas las empresas tienen su programa de diversidad etcétera y no sé hasta bueno con mucha frecuencia es algo un poco superficial pero al menos están hablando del tema y ya es un comienzo pero yo lo que estoy notando ahora que me están conectando muchas empresas diciéndome mira tenemos hemos tenido desde hace un tiempo programas de diversidad pero se nos olvidó incluir a la gente más claro es que sobre el papel el papel todo lo aguanta pero luego hay que poner en práctica las cosas están diciendo ¿qué hacemos? tenemos porque estamos viviendo esto nuestro staff está envejeciendo y no sabemos qué hacer y entonces di una charla y fui a un evento sobre el tema de la diversidad en la BBC en Londres hace un par de meses porque ellos también están están en esto están en el mismo tema de cómo no solamente cambiar el lenguaje que usan para hablar del crecimiento pero también para cambiar totalmente el entorno dentro de la empresa abrir otros canales otros caminos otros senderos dentro de la empresa para que la gente pueda seguir trabajando y contribuyendo y aportando algo así que el cambio está llegando pero falta 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 hay un epígrafe del libro que me encanta por lo simple bueno no simple por lo sencillo que es pero por todo el contenido que tiene que es felicidad preocuparse menos disfrutar más nos lo podrías desarrollar un poquito que ya vamos terminando que sé que tienes que marchar esto fue una de las grandes sorpresas para mí porque yo había tragado ese estereotipo de que envejecer vale la mano con la depresión que los ancianos la gente más vieja es siempre triste deprimida pero resulta que es todo lo contrario porque casi todo el mundo los seres humanos en todos los niveles económicos y grupos étnicos siguen lo que se llama la curva de felicidad en forma de V o sea empezamos con mucha felicidad en la niñez vamos bajando y cayendo hasta como los 40 y algo y luego rebotamos incluso en España el grupo cronológico de edad que disfruta de los niveles más altos de felicidad y de satisfacción de vida son los de 55 para arriba y hasta los científicos han visto una curva semejante incluso en los chimpancís los orangután gorila etcétera que sugiere que capaz un empujoncito de felicidad en la última parte de la vida en la segunda mitad de la vida está ahí en los genes primatos es una herencia genética y yo creo porque hay bueno hay muchas teorías sobre este fenómeno pero yo creo que una de las cosas que explica a mí a mí ver esta felicidad que encontramos con el envejecimiento es la confianza la confianza en sí mismo estamos menos pendientes de las opiniones que nos empieza todo a importar poco o nada nos importa mucho menos lo que opinan los demás y eso nos da una sensación de ligereza de libertad de posibilidades yo ahora lo reconozco en mi propia vida tengo 51 años ya me acuerdo que cuando tenía 31 incluso los 20 incluso hasta los 30 algo estaba muy preocupado por lo que opinaban los demás ahora no me da me importa un bledo y eso hace que sea capaz de disfrutar y lo que hacemos con con los años con la edad es que otra cosa que se ha visto en los estudios es que la gente empieza a priorizar o sea hacemos menos cosas dejamos caer las cosas que realmente no nos iluminan que no nos llenan de fuego y de energía y de alegría y nos enfocamos en las cosas importantes que es un poco volviendo un poco al asunto de la lentitud que es un poco el eje de la filosofía es dejar caer las cosas no importantes incidentales triviales y enfocarte en lo esencial y eso es una de las grandes lecciones y beneficios y ventajas de envejecer es que esa capacidad de decir no esto no esto no no me influye no importa y enfocarse en lo importante en lo esencial es bueno es raíz de la felicidad es raíz de vivir bien es raíz de conocerse a sí y todas esas cosas van de la mano con la lentitud así que llegamos al final cerramos el círculo dos temas muy bien entrelazados y como dos caras de la misma medalla y además con el envejecimiento algunas cosas sobre todo a nivel físico tienden a ralentizar entonces es un es ¿qué hacemos con ese ralenticimiento o esa desaceleración? o en una sociedad que que es contagiada por el virus de la pisa tenemos miedo sentimos vergüenza tratamos de no ralentizar pero con un poco de sabiduría y inteligencia nos damos cuenta que ese envejecimiento es es decir esa desaceleración que viene en ciertos sentidos con el envejecimiento puede ser una gran ventaja nos quita esa ansia ansiedad no por siempre hacer más y más cosas nos enfocamos en lo esencial podemos estar más presente en el momento forjamos relaciones humanas más profundas eso es otro otro saldo otra consecuencia otro beneficio de envejecer que también está en los estudios así que viva la lentitud y viva el envejecimiento di que sí pues con estas palabras car terminamos la entrevista muchísimas gracias nos ha costado ahí encajar agendas pero pero tenía muchísimas ganas de hablar contigo tengo muchas ganas de que cada vez más personas lean tus dos libros porque hacen reflexionar mucho sobre cómo estamos viviendo esta vida que sólo tenemos una y la estamos tirando por el váter literalmente así que de corazón mil gracias y deseando leer el próximo libro que escribas que no sé si estás en ello ya no no yo soy muy lento a la hora de decir muchas gracias muchas gracias Carl y muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando y como siempre nos vemos la semana que viene un abrazo un abrazo Gracias.